La epidemióloga María Elisa Quinteros asumió el jueves el cargo de presidenta de la Convención Constitucional de Chile, que redactará la nueva carta magna para reemplazar la actual heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Sigamos avanzando con paseo firme y al unísono, mantengámonos unidas, unidos, tomados de las manos, no nos soltemos y saquemos adelante la nueva constitución que los pueblos de Chile soñamos y merecemos. Muchas gracias. La mesa directiva se renueva cada seis meses, según lo estipulado en el reglamento interno del órgano. El nuevo liderazgo sustituye a la ahora expresidenta de origen mapuche Elisa Loncón y al abogado constitucionalista Jaime Baza, quien fungió como vicepresidente. Estoy seguro de que podemos cambiar Chile. Necesitamos estudiar, trabajar, mirándonos a los ojos. Estamos aquí para dialogar, dialogar y seguir dialogando hasta lograr los grandes acuerdos que Chile necesita. La convención tiene hasta 12 meses para redactar el nuevo texto, que deberá ser validado en un plebiscito de voto obligatorio, al que debe convocar el gobierno del presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo. Los 155 constituyentes fueron elegidos en una doble jornada electoral el 15 y 16 de mayo del año pasado, de forma paritaria y con la inclusión de 17 escaños reservados a los pueblos originarios. La redacción de la nueva constitución surgió como una salida institucional a las protestas sociales originadas en todo Chile, desde el 18 de octubre de 2019, que señalaban la vigente carta magna como origen de la desigualdad en el país. Gracias. 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 Gracias.